Pues con unas cifras que sí que han venido llamando la atención durante todos estos días y que tiene que ver con el consumo de vapeadores en nuestro país. El 9% de los adolescentes entre los 13 y 15 años usan vapeadores en Colombia. El 16% de los universitarios en Colombia están usando vapeadores. Es un tema que al parecer está en expansión sin duda alguna, que ya hemos analizado, Camila, aquí en Contrarreloj, que hemos tratado de entender qué es exactamente lo que está pasando con los jóvenes adolescentes en Colombia, incluso trayendo también varios ejemplos que llegaban en ese momento desde los Estados Unidos cuando ese país advertía de un problema de salud pública alrededor del consumo de los vapeadores. En nuestro país tenemos a una mujer que ha sido sin duda la promotora del tema de mayores impuestos para el tabaco y también para los vapeadores, todo esto en el marco de la reforma tributaria. ¿Con quién vamos a hablar, Camila? Sí, Rosario, pues mire que esta propuesta no se tuvo en cuenta en el primer debate de esta reforma, sin embargo, los promotores van a insistir y por eso hemos llamado a la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Carolina Giraldo, representante, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos en Contrarreloj. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a ustedes, a toda la audiencia, y feliz de poder hablar aquí de los riesgos de los vapeadores y por qué además hay que ponerles impuestos. Gracias, representante, empecemos por ahí, entonces, ¿por qué hay que meterles esos impuestos a los vapeadores? Bueno, resulta que en este momento no tienen ningún tipo de regulación, los vapeadores en Colombia no tienen ningún tipo de regulación tributaria, pero además ningún otro tipo de regulación. Muchas veces hay desinformación en este tema y entonces los adolescentes piensan, eso es una agencia, eso no me va a hacer daño. Bueno, resulta que sí, resulta que sí puede generar adicción, resulta que sí puede hacer daño para los bronquios. Entonces, como se ha comprobado, que sí es riesgoso para la salud, por supuesto también necesita entrar en este paquete de impuestos saludables, porque se ha demostrado también que cuando se aumentan los impuestos, por ejemplo, al cigarrillo, se disminuye el consumo. ¿Y de cuánto sería ese impuesto si se llega a aprobar, por ejemplo, en el segundo debate de la reforma? Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y es que los vapeadores en Colombia en este momento son muy económicos comparado, por ejemplo, con el precio con el que se conseguían hace un año o hace dos años, es decir, antes podían considerarse artículos, entre comillas, de lujo, pero ahora podremos conseguir vapeadores fácilmente en la calle por 30 mil pesos. Entonces, como el precio ha disminuido tanto, estamos proponiendo sí un alza importante en el precio, pero un alza que nos devuelva, digamos, a este asunto de que es un artículo que no debería ser de circulación tan masiva. Es una especie de IVA lo que estamos proponiendo para los vapeadores. Bueno, representante, dos preguntas en una. Primero, ¿cuál es el ambiente que usted ve para que esto se pueda aprobar? Y segundo, ¿ese dinero o esos recursos que harían o que hacen parte de esta propuesta, ¿en qué se invertirían? Sí, muy buenas preguntas. Estos recursos, así como los del impuesto al tabaco, van principalmente para la salud, pero además recordemos que cuando aumentamos el impuesto al tabaco y reconfirmamos que disminuye el consumo, podríamos estar hablando de una disminución de más o menos un millón de personas de los cinco millones de personas que hoy consumen cigarrillo en el país. Los vapeadores todavía no tenemos estadísticas tan claras, no existen en Colombia, pero sabemos que es un mercado en expansión y sobre todo que está apetando a los jóvenes, a los adolescentes, muchas veces, como decía al comienzo, con desinformación, porque además parecen artículos agradables, de colositos, conolositos, y la gente cree que entonces no contienen ningún riesgo, pero esto es una mentira y es muy importante que lo sepan padres de familia y también los mismos jóvenes. Representante, ¿y tienen el cálculo de cuántas personas, en especial jóvenes, están consumiendo vapeadores, están comprándolos? Bueno, no tenemos cálculos exactos, pero se han hecho algunas mediciones al respecto y, por ejemplo, se sabe que de 100 personas que empiecen con vapeadores, de esas muy seguramente el 70% va a terminar consumiendo cigarrillos o incluso otras sustancias. Entonces, es un lugar por el que puede empezar un consumo que luego se puede volver más problemático, pero además, como lo decían ustedes al comienzo, esto se está detectando en los colegios, esto se está detectando a temprana edad. Los adolescentes, sobre todo entre los 12 y los 18 años, están siendo los principales consumidores de vapeadores. Finalmente, representante, entonces ustedes van a insistir, ya le pidieron al Ministerio de Hacienda o a las comisiones económicas que vuelvan a incluir esa propuesta en la reforma. Sí, ya le insistimos. Yo, de hecho, hoy tuve una conversación bastante cordial con el ministro, en donde le decía, ministro, es el momento de hacerlo. Hay otras reformas tributarias en el pasado, por ejemplo, la del año 2016, donde se tocó el impuesto al tabaco. Ahora es importante hablar del impuesto al tabaco, pero también incluir a los vapeadores. Él me dijo que iba a revisar el tema, entonces estamos pendientes de lo que vaya a pasar en plenaria y, por supuesto, muy importante, toda esta pedagogía que nos ayudan a hacer los medios de comunicación para que esto que tantos colombianos están esperando que pase, porque es un asunto de salud pública, pero además de un impuesto que no genera ninguna resistencia, podamos hacerlo realidad. Nuestro representante de la Alianza Verde, Carolina Giraldo, muchísimas gracias por atendernos y vamos a quedar muy pendientes de esa proposición y de ese segundo debate de la reforma. Una feliz noche. Feliz noche para ustedes. Muchas gracias.